En un principio, desde que los hoteles se cerraron por el inicio de la pandemia, se tomaron una serie de medidas, todas orientadas a proteger principalmente la salud de nuestros colaboradores, de nosotros mismos y, por supuesto, de nuestras familias, de nuestros vecinos, de nuestra población, a la vez que de los visitantes darle la mayor garantía de que venían a un lugar donde se mantenían las máximas medidas de higiene. Con lo cual, estábamos ya preparados para atender a este tipo de clientes con esa necesidad de tener la garantía de que vamos a estar en un entorno lo más seguro y saludable posible. Tenemos no solo el programa de turismo más higiénico y seguro, sino también el programa de NH Feel Safe at NH, en el que se han mejorado y modificado hasta 700 protocolos que tienen todos que ver con la limpieza y la salud de los clientes. Con lo cual, yo creo que los hoteles somos el lugar indicado para que los clientes se sientan, que vienen en esta situación, que se sientan lo mejor posible y lo más seguros posible. Entiendo que la necesidad de mantener a los clientes en confinamiento es algo que nosotros ya teníamos previsto, porque no solo es aquí, en cualquier otro de los países donde estamos operando hay casos que son posibles contagios, son pendientes de verificación si son positivos o no y tenemos un protocolo específicamente para ello. Con lo cual, también estábamos preparados y, de hecho, están recibiendo todo lo que son. Desde su llegada se les asigna una habitación donde están atendidos como clientes que están en un hotel, con su servicio de limpieza, su servicio de reposición de toallas, amenidades de baño, etcétera, etcétera, de forma diaria, en la seguridad de que se mantiene la distancia de seguridad con los empleados y, luego, también todo el servicio de alimentos se les está brindando en la habitación. El cliente se aloja y toma su comida o cena o su desayuno lo toma en la habitación, todo en material desechable y servido en la puerta de su habitación a través de cajitas o formas de dispensar el alimento en las mejores condiciones de salud y de presentación posibles. Con lo cual, el contacto también con nuestros empleados y con otros visitantes es mínimo. Yo creo que los clientes a los que hemos estado atendiendo, ya tenemos unas cuantas habitaciones desde hace unos días alojados, se sienten bien. Nos están diciendo lo primero, y eso es importante para nosotros, la sazón, el gusto de la comida es excelente. Lo segundo, nos están diciendo que el personal nuestro, que el servicio que estamos dando es excelente, es un servicio amistoso, cariñoso, que estamos encima de sus necesidades, atentos a lo que puedan requerir. Y yo, personalmente, como director, incluso a los que están más inquietos, si es que ha habido algún caso, los he llamado personalmente y me he ofrecido para estar atento desde al seguimiento, a cualquier indicación que nos dieran, hasta saber si se sentían bien, si hacía falta alguna cosa más. De hecho, tengo alguna comunicación con ellos, que me llaman directamente a mi oficina. Se sienten bien, entienden la situación, y creo que lo que estamos brindando es a todos los turistas que están viniendo al país, ahora mismo, en esta situación mundial, la garantía de que quien llega a Cuba viene con un PCR negativo, sale con un PCR negativo, y lo que es el contagio, la pandemia, está controlada. Creo que merece la pena el esfuerzo, y nosotros, como hoteleros, somos especialistas en que quien está en un hotel se sienta lo mejor posible. Es nuestro trabajo y lo hacemos lo mejor que podemos, y de hecho, los clientes también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!